Ten mucho cuidado con las compañías que dices. No sé por qué lo dices. Por décimo solpicio. No te acerques a su familia. Así que es ella quien trabaja para Quinto. Quien, si no, iba a envenenar a Marco. Si la matamos ahora perderemos mucha información. La seguiremos. Tito se encargará de seguirla. Todo gladiador merece un pago por su victoria en la arena. La libertad no se compra con un par de monedas. Dijo que sería libre si vencía Belérezonte. Marco, vales mucho más que un solo combate. Voy a hacer de ti uno de los mejores gladiadores de toda la república. ¡No! Quinto me robó a Fabio. Y no dejaré que haga lo mismo con el único hijo que me queda. Suéltame. O perderás mucho más que a tu esposa y a tu hijo. Secuestraremos a su mujer y así le obligaremos a dejar el cargo. Entonces presentaremos a un candidato más afín a nuestros intereses. ¡Es la esposa del tribuno! ¡No puede desaparecer sin dejar rastro! Amor, ¿pandré esto para usted? Todos mis líctores están a tu servicio. Gracias, Quinto. Los amigos estamos para eso. Si es cierto que ama a su mujer como a su vida, sacrificará lo que sea para salvarla. Galva nunca recuperará a su hijo. Al menos mientras yo tenga vida. Quinto está detrás de esto. No hay otra explicación. ¿Crees que la explicación me importa? Se le acusa del asesinato de la hija del senador Metelo. Yo deseo lo mismo que tú. Que esta guerra se detenga cuanto antes. Ni Galva ni tu esposo lo permitirán nunca. A no ser que nos encarguemos tú y yo. Pero cuando Galva muera pasarás a ser paterfamilias. ¿Estás hablando de mi propio hermano? Ojalá no fuesen ciertas mis palabras. Me pides el asesinato de mi propio hermano. Te equivocas. Es la muerte de tu peor enemigo. Siempre has sido un cobride. Y muerdas siempre.